Y nuevamente, Armonía 10 Y siente que te quiero, de tal manera que me vuelvo loco cuando tú te vas Siente que te amo, de tal manera que me falta todo cuando tú no estás Todo fue bonito al comienzo, tu belleza, tus palabras, tus caritas llenas de pasión Pero era mentira que yo era el único, con otros compartías tu amor Traicionera, ay, traicionera ¿Por qué razón te amo como un loco? Traicionera, tu amor como veneno corre en mi sangre Traicionera, así es lo que te crees, ni que te le hable, ni que te busque Traicionera, ay, traicionera ¿Por cuyo cuantas veces te ha caído? Traicionera, quisiera no quererte ya, no quiero amarte Traicionera, no puedo arrancarme tu cariño aunque yo quiera Traicionera, traicionera Y siente que te quiero, de tal manera que me vuelvo loco cuando tú te vas Siente que te ame, de tal manera que me falta todo cuando tú no estás Todo fue bonito al comienzo, tu belleza, tus palabras, tus caritas llenas de pasión Pero era mentira que yo era el único, con otros compartías tu amor Traicionera, ay, traicionera ¿Por qué razón te amo como un loco? Traicionera, tu amor como veneno corre en mi sangre Traicionera, así es lo que te crees, ni que te llame, ni que te busque Traicionera, ay, traicionera Me apoyo cuantas veces te ha caído, traicionera Quisiera no quererte ya, no quiero amarte, traicionera No puedo arrancarme tu cariño aunque yo quiera Traicionera Y nos vamos recorriendo al Perú Con armonía diez Sí, sí, sí Oye mujer traicionera Yo soy Américo Así es No, 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 no Siento que te quiero De tal manera que me vuelvo loco cuando tú te vas Siento que te amo, de tal manera que me falta todo cuando tú no estás Todo fue bonito al comienzo, tu belleza, tus palabras, tus caricias llenas de pasión Todo era mentira, que yo era el único con él que compartía su amor Traicionera Ay, traicionera ¿Por qué razón te amo como un loco? Traicionera Tu amor como veneno corre en mi sangre Traicionera Me aseguro que te extraño, que te llame, que te busque Traicionera Ay, traicionera Mi orgullo cuántas veces se ha caído Traicionera Quisiera no quererte, ya no quiero amarte Traicionera No puedo arrancarme con cariño, que yo quiera Traicionera Así es Música Siento que te quiero, de tal manera que me vuelvo loco cuando tú te vas Siento que te amo, de tal manera que me falta todo cuando tú no estás Todo fue bonito al comienzo, tu belleza, sus palabras, tus caricias llenas de pasión Todo era mentira, que yo era el único con él que compartía su amor Traicionera 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 ¿Por qué razón te amo como un loco? Traicionera Tu amor como veneno corre en mi sangre Traicionera Paso porque te extraño, que te llame, que te busque Traicionera Ay, traicionera Mi orgullo cuántas veces se ha caído Traicionera Quisiera no quererte, ya no quiero amarte Traicionera No puedo arrancarme con cariño, que yo quiera Traicionera Vete, traicionera Hoy te dice adiós mi corazón